Pero tengo un corazón, que por ti me pido así Esperando por tu amor, yo nací para quererte Entonces mi gran ilusión, no podré cascarte nueve Yo te juro por mi amor Un triste sueño, eso es mi vida sin ti Vieras que hermoso, si no he puesto sillas, si vuelves a mí Ni nadie en el mundo, no podré creer Siempre recuerda, cuando vuelvo mañana, yo siempre te amaré Te amaré Yo te amaré, mi vida yo te amaré Te amaré, yo te amaré, mi cielo yo te amaré Siempre te amaré Yo te amaré, mi vida yo te amaré Yo te amaré, mi cielo yo te amaré Yo te amaré, cariño yo te amaré Siempre te amaré Yo te amaré, mi vida yo te amaré Te amaré, mi padre yo te amaré Yuda Aza sulfoncada, si no he puesto sillas, si no he puesto sillas y si no he puesto sillas de la libertad Me o suicidio y si no he puesto sillas de chi Createsdessus, si no he puesto. Yuda Aza Un tren se suena, eso es, mi vida es sin ti Pero es que hermoso, se me falta así, si vuelves a mí Nadie en el mundo, como yo, no puedo creer Si aún recuerdas, tu mañana, yo siempre te amaré Te amaré, siempre te amaré Te amaré, siempre te amaré Te amaré, siempre te amaré Cariño, siempre te amaré Yo siempre te amaré Vivir, también te amaré Te amaré Y siempre te amaré Cariño, siempre te amaré Oye, siempre te amaré Y si yo no quiero vida, por eso te amaré toda la vida Oye, toda la vida te amaré Y dicen... ¡Eropita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te amaré Te amaré Te amaré Cariño, yo te amaré Te amaré Te amaré Y siempre, yo te amaré Cariño, yo te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Oye chiqui El sofer, el mejor sofer de ahí, de este país ¿Huizo mucho? Ayer a Bayón Suelta, güera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!